TVU Noticias Matinal En la historia de los Grammys A quienes le retiraron un Grammy Vamos a contar detalles de ellos Mientras escuchamos a Rí, Almini y a Lili De fondo durante estos 30 minutos De informaciones ¿Qué les parece? Vamos como siempre a nuestra encuesta En EXIPRA actualizada con realidad regional Nacional, también global Visiten Diario Concepción Visiten Radio UDEC Escuchen Radio La Discusión Ahí tenemos nuestra encuesta Y proyectándonos en base a un trabajo Hecho por los colegas del Diario Concepción Claro, mire, productores de pellet Aseguran que Stockton Bill 24 Es de 55 mil toneladas 50% más que año anterior De acuerdo a esto ¿Ustedes se vieron afectados con No sé, la falta de insumo Durante el 2023? ¿Sí o no? Sí, 37.5% Quedan 5 horas para saber los resultados finales Sume su opinión Para nosotros trascendental En la cajita de comentarios No 62.5% Ahí está nuestra encuesta Actualizada En Arroba TVU Noticias La última información Ligada al estreno De Atacama Jadal Que vamos a estar revisando Que lo llevamos a sus pantallas Un estreno acá en Concepción Y de Concepción Al Mundo También ayer hubo jornada En torno al Vivo Vido En Cien Palabras Que también se realizó Acá en el foro De la Universidad De Concepción Súmense a nosotros Arroba TVU Noticias De fondo De Real Milivanil Vamos ahora con el inicio De las matrículas Estuvimos obviamente En el punto central Del punto de prensa Acá Que se realizó En el foro De la Universidad De Concepción Más bien Frente En los Prados Hay una unidad De orientación Si ustedes todavía No saben A qué carrera Elegir O las becas Los aranceles Y así Bueno Lleguen acá A la Universidad De Concepción Y se va a encontrar Con detalles Como estos ¿Qué desea estudiar? Geología Estoy estudiando Pedagogía en Matemáticas Vengo por unos temas De la Acreditación Socioeconómica Pedagogía en Historia Y Geografía Pedagogía en Historia Aguante Humanista Distintos objetivos Sueños profesionales Que desean cumplir Un nuevo proceso De admisión Ha comenzado Y la UDEC Es protagonista A nivel nacional Se han registrado Más de 150 mil Seleccionados Para el proceso De admisión 2024 De esa cifra La región del Bío Bío Registró más de 15 mil Selecciones Un 4,9% más En contraste Al año pasado La verdad es que Hemos tenido un proceso De inscripción Y de postulación Y de matrícula A la educación superior Bastante exitoso En la región del Bío Bío Tuvimos un aumento De un 4,9% De postulantes Seleccionados En esta región Y eso es positivo Porque quiere decir Que estamos teniendo Un sistema de educación superior Con muchísima más cobertura Y con amplia cobertura Dentro particularmente De la región del Bío Bío El número total De vacantes Que ofertaba La Universidad De Concepción Para este proceso Es superior A 4,800 estudiantes Para ello Tuvimos Más de 30,000 Postulaciones Efectivas Sabemos que Esta universidad Tiene un alto prestigio Y Todo lo que sea Para su futuro Nosotros la vamos a apoyar Al 100% Lo estaba Esperando Y yo Feliz Feliz Así que no Y apoyarle Acompañarle Pero aún Quedan dudas Por resolver ¿Cuáles son los plazos Que tienen para atender A la gente? Los plazos son Estamos en la matrícula Que se inició ayer A las A medianoche A las 0,00 horas Y culmina Este viernes A las 14 horas Por lo tanto Ese es un plazo Que es inamovible Es sumamente importante También es importante Saber Dónde informarse ¿Cuáles son los canales Oficiales Para poder informarse Sobre el UDEC? La página De admisión .udec.cl Allí está Toda la información Están todos los canales De información Y las derivaciones Hacia las unidades Correspondientes Y luego En segundo lugar Este punto De encuentro Que se encuentra Aquí en los En los pastos centrales Y a la vez Saber Que la distancia No es problema ¿Qué opción Existe para las personas De regiones Para saber más De la Universidad De Concepción? Aquellos que han postulado Que han quedado seleccionados Y que son de regiones Pueden hacer Todo el procedimiento A través De las páginas Oficiales Está toda la información En esta página Admisión .udec.cl La matrícula Es online Y por lo tanto No necesitan viajar Para hacer ningún trámite Generación De nuevos alumnos Donde a nivel regional Cerca de 28 mil estudiantes Quedaron preseleccionados Para el acceso A gratuidad O becas Y más de 23 mil Ingresan por primera vez A la educación superior Un camino Que continúa Para algunos Y que para otros Está recién comenzando Bien, estamos en vivo Y en directo Estamos con la delegada Presidencial 9 con 6 minutos Acá De la región Del Bío Bío Daniela Dresen Delegada Gracias por estar Con nosotros ¿Cómo está? Bien, bien Muchas gracias a ustedes También por tenerme Acá Tenemos algunas cosas Importantes Hay que contarle a la gente Hay un cobre que se realizó ayer Estamos preocupados En torno al tema De las altas temperaturas Que ha sido notoria Hemos tenido algunos incendios Desde San Pedro En particular Se ha apantado directamente A la intencionalidad O a la preocupación En torno a lo que ocurrió En San Pedro En Florida Que es decir Entre el puente 4 y 5 También tuvimos activa En este sentido ¿Cuál es el trabajo Que se prevé Para estas próximas horas Estos próximos días Donde la alta temperatura Ya las conocemos Todos Van a ser una realidad? Así es Bueno Desde el día de hoy Considerando mañana El fin de semana Inclusive el lunes Vamos a tener Justamente La llamada Ola de calor Vamos a tener Altas temperaturas Estas altas temperaturas Se van a concentrar Sobre todo En el sector valle Esto es la provincia Del Bío Bío Pero acá también Vamos a tener Temperaturas más altas De lo que estamos acostumbrados Y además En la zona de la costa Va a haber vientos Vientos con rachas De hasta 60 70 kilómetros por hora Y eso es sumamente importante Porque sabemos Que la mezcla De altas temperaturas Más viento Más baja humedad Que es lo que tenemos ahora Son especiales Para que los incendios forestales Proliferen De manera muy rápida Por lo tanto El llamado Que nosotros estamos haciendo Justamente Es a la gente A que tome Todas las precauciones Del caso Es algo Extremadamente complejo Ya sabemos Lo que pasó En la temporada pasada Con los incendios forestales Una chispa Cualquier cosa Por pequeña que sea Puede generar Un incendio forestal Que termine Quemando miles De miles de hectáreas Afectando viviendas Afectando vidas De personas Y eso es algo Que no queremos Que ocurra En ese sentido Llamar a la gente A tomar todas las precauciones Durante estos días Hemos pedido Que separen Todas las faenas Agrícolas Todas las faenas forestales También están detenidas Pero insisto Hacer un asado Que puede parecer Una super buena idea En un día de calor Es una muy mala idea Si pensamos Que una sola chispa Puede generar Un incendio forestal Después de las reuniones Sostenidas ayer Tarde, tarde, tarde noche No me acuerdo La hora de cierre Del COVID ¿Cuáles son las áreas O focos críticos Que se identificaron? Algunos de ellos Las conocemos Pero dada esta última reunión ¿Dónde está puesta La mirada? ¿O dónde se van a concentrar Los trabajos En estas próximas horas? El entendido Que claro La coyuntura Va a mandar De acuerdo a las condiciones Que señala usted también Húmeda, viento, temperatura Bueno, efectivamente Hay algunas comunas Donde nosotros hemos visto Que se reproducen Los incendios Usted las mencionaba Al principio Pero a esas comunas Que son San Pedro Florida ¿Cierto? Se suma Tomé Por ejemplo Que es una preocupación constante Se suma también Los Ángeles Donde durante el fin de semana pasado Tuvimos un evento Bastante grande Como de un incendio Y por lo tanto Hay que tener mucho cuidado Nosotros estamos Estamos preocupándonos Del valle Porque las temperaturas Van a ser extremadamente altas ¿Estamos hablando De orden de cuánto? En el valle Van a superar Los 35 grados De temperatura En los distintos días Y van a ir además Subiendo Cada uno de los días Por lo tanto Empieza a ponerse Aún peor La situación Sin embargo Volver a decirlo Por ejemplo San Pedro de la Paz Que es una comuna Que está al lado del mar Y que donde vamos a tener Vientos bastante altos En horario Es algo que también Nos preocupa Entonces La verdad Es que el llamado Es a la región completa Para que las personas Tomen todas 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 las medidas Del caso Si ven a alguien Iniciando incendios Por favor Avisen Inmediatamente Eso es algo Que además Ya ha tenido Buenos resultados En las últimas semanas Porque se han detenido Personas que han estado Ocasionando incendios Y eso ha inmediatamente Producido Que bajen los incendios En los lugares Donde se han detenido Entonces Detener personas Que están haciendo fuego Es una muy buena estrategia Y a eso se suman Los patrullajes Que están intensificados Durante este tiempo Estamos viendo imágenes Precisamente Del Cogrid Aprovecho de preguntarle Precisamente Han habido coyunturas En la cuenta pública De la Fiscalía Regional Donde también se hicieron Anuncio En ese sentido Hablo de formalización En este sentido Están estos casos Ocurridos en San Pedro De La Paz ¿Esto obliga A redoblar los esfuerzos O a repensar acciones legales Pensando en este panorama Que está ocurriendo Y que se ha informado? Bueno Nosotros siempre hemos dicho Que a las personas Que ocasionan incendios Sea por accidente Sea por negligencia O sea por intencionalidad Hay que perseguirlas Porque no pueden tomar Ese tipo de riesgos Nadie puede tomar Ese tipo de riesgo Y lo que ha hecho La Fiscalía Justamente va En esa línea también De generar persecución A quienes son los culpables De los grandes incendios Que tuvimos Durante la temporada pasada Recordemos que hubieron Familias Muchas familias De acá Alrededor de 1500 1600 familias Que se vieron Afectadas por esto Pero además Que tuvimos pérdidas De vidas humanas Ya o sea Esto es algo Que es algo Extremadamente grave Por lo tanto El llamado Es a la ciudadanía A no arriesgarse No arriesgarse De ninguna manera Porque las consecuencias Son consecuencias Extremadamente graves A esto además Se le suma Que durante Este fin de semana Viernes, sábado, domingo Tenemos la celebración De San Sebastián En Yumbel Eso quiere decir Que va a haber Mucha gente Que va a estar Recorriendo Que va a estar Llegando a la zona Y mucha gente No necesariamente De la región Sino que de todos lados ¿Y ahí va a cambiar La estrategia Pensando en esto? Ahí lo que existe Justamente es una Intensificación de la estrategia En esos puntos Para poder garantizar Bueno, que la gente Pueda tener Una estadía Que sea una buena estadía Pero desde luego Con un foco En poder proteger Los incendios forestales Delegada Todos los municipios De la región Ya tienen dispuestos Todos sus planes Y lo otro La empresa De distribución De energía En el medio Está la investigación Y algunos allanamientos Realizados por la fiscalía Ustedes se reunieron Con la empresa De distribución De eléctrica Hace unas tres semanas atrás Quizás Pudo fallar en la memoria Todos los municipios Están ok con sus planes Y conforme con el actual Hoy De las empresas De distribución De eléctrica Y comparativamente Hablando del año pasado ¿Qué no hicieron? ¿Qué ahora están haciendo? Bueno, este año Hay efectivamente Un trabajo mucho más intenso O sea, nosotros Hemos llegado este año Al nivel de sentarnos Con cada uno De los municipios De la región A planificar los patrullajes En conjunto con carabineros En los municipios Donde tenemos estado de excepción En conjunto con Las fuerzas armadas Y eso es planificar rutas Y eso es planificar rutas concretas Para cada uno De los municipios De donde tenemos Que estar distribuidos Porque entendemos Que las fuerzas Son siempre limitadas Entonces tenemos Que utilizarlas De la mejor manera Adicionalmente Nosotros intensificamos La coordinación Con las empresas privadas Esto es Corma, cierto Las empresas forestales Pero también Con las empresas agrícolas Pero también Con las empresas eléctricas Donde efectivamente Nos reunimos Justamente a poder ver Esos planes Ver cuáles eran Los problemas que teníamos Cómo los solucionábamos Y en eso es algo Que hemos estado avanzando Yo creo que El trabajo que se ha realizado De esta temporada Versus la anterior Ha sido un trabajo Mucho más intenso Y mucho más minucioso En los detalles Entonces son Son buenas cosas Son buenas noticias Y eso se demuestra Además en los resultados Tenemos alrededor De una disminución De un 60% De la cantidad de hectáreas Que más a esta fecha El año pasado Y alrededor de un 40% De la cantidad de focos Que teníamos a esta fecha El año pasado Pero eso no quiere decir Que un solo foco Un solo error Nos pueda ocasionar Una gran pérdida Que justamente En condiciones climatológicas Como las que vamos a tener Este fin de semana Puede hacer Que eso se expanda De manera muy rápida Y sin control Delegada Sabemos que tiene Una agenda muy apretada Varias entrevistas También va a Mucher en un rato más Antes de terminar Quería preguntarle Por el tema Caso Compeños Antes de terminar Hubo formalizaciones Hace poquito En base a eso Y lo que estamos viviendo Como coyuntura nacional Lo que está ocurriendo En Santiago Y acá ¿Hay en revisión Algún No sé Asesorías Proyectos Que se estén revisando A raíz de lo ocurrido O de momento O de momento Se está a la espera Del trabajo De la fiscalía Algo que usted Haya dictaminado A la seremía Y así? Bueno Efectivamente Se han subido Los estándares De transparencia Y también los estándares A las fundaciones Las corporaciones Para los tratos Con el Estado Ya esto es algo Que está establecido En la ley de presupuestos Pero también Es algo Que todos los servicios Han tomado Como bandera Para poder generar Mayor cantidad De transparencia También existen Procesos de sumarios Y de revisiones Internas De los distintos servicios Que están en curso ¿Se sabe cuántos? No tengo el número En este momento La cantidad que están Pero en todos Los ministerios Eso está ocurriendo Y de ahí baja Esto a las seremías Y de ahí baja Exactamente a las seremías Para poder tener El detalle Porque acá De lo que se trata No es de Si es este gobierno Fue el gobierno anterior O fue el anterior Del anterior De lo que se trata Es de que podamos Revisar absolutamente todo Y tener en detalle Si es que se hizo algo mal Y en el caso De la fiscalía Claramente Esos son casos Que tienen que seguir avanzando Y nosotros esperamos Los resultados de la justicia Delegada Gracias por estar con nosotros Repetimos Tiene una agenda Muy apretada Aquí tiene el equipo De comunicaciones Que al costado Gracias por nosotros Y bueno Ojalá que las noticias No sean como las Con las que Bueno El trabajo técnico Lo dice Las altas temperaturas La región Lo ha pasado muy mal En temas De incendios forestales Y eso Que tenga un buen viaje Y estamos en contacto Para cualquier cosa Muchísimas gracias A ustedes Por el espacio Y nuevamente El llamado A la gente A tener mucho Mucho cuidado Y con la delegada Nos vamos a una Pausa comercial Recuerden Estamos organizando La mañana Con el grupo Riel Malini Riel Dini Malini Ya le vamos a contar Detalles de este grupo En particular Pausa Después seguimos Como la noticia Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Para primer año y por supuesto tenemos ya más de 6.000 seleccionados justamente para poder cumplir con estas vacantes. Entonces es un buen número para nuestra universidad y evidentemente a las 0 horas de hoy 17 de enero se inició el proceso de matrícula y culmina la primera etapa este viernes, digamos el sábado 20 y luego ya empieza el periodo de listas de espera, etc. Y el proceso final culmina el 26 de enero. Perfecto. Y bueno, todo esto, Drento, lo conversamos durante la jornada, Carolin, con respecto a lo que es este cambio de paradigma. Aumentaron, muy bien lo decía el Ceremi, subrogante de educación acá en la región del Bío Bío acerca de este aumento en las postulaciones. ¿Cómo han visto este cambio desde la docencia, directora, en relación a eso? Porque claro, la pandemia nos dejó paralizados en varios ámbitos, pero ya retomando, al parecer se muestran estos resultados, directora. Claro, en la región, tal como lo dijo el Ceremi, efectivamente ha habido un aumento de las postulaciones efectivas, lo que manifiesta un interés por nuestros postulantes, futuros estudiantes, por quedarse, mantenerse en nuestra región, ¿verdad? Eso es un muy buen indicador. Sin embargo, también hay que tener presente que efectivamente el aumento de estas postulaciones también está afectado por la mayor cantidad de posibilidades que tienen hoy aquellas personas que rinden la prueba y que tienen 20 posibilidades de postulación en comparación con los dos años anteriores, donde efectivamente eran solo 10. Entonces, también allí hay un número que responde también a estas posibilidades que aumentan. Sin embargo, las cifras son muy positivas. Yo concuerdo con el Ceremi. Es muy bueno para nuestra región. Y evidentemente para nuestra universidad también sigue siendo un privilegio poder contar con la cantidad de postulantes, con la cantidad de seleccionados para que ingresen a nuestra casa de estudio. Sí, tomando en consideración las propias exigencias de las comunidades educativas, tanto de las universidades como las comunidades estudiantiles, durante años hemos visto que han exigido mayores niveles de flexibilización a nivel financiero, también el nivel de becas también han aumentado y también, por supuesto, en concordancia, la Universidad de Concepción ha mejorado en su planificación estratégica ciertos elementos que hacen a los y las estudiantes de la enseñanza media elegir la Universidad de Concepción para la educación superior. Ámbitos que han sido destacados y de seguro durante estos días, directora, van a ir dilucidando quizás algunas dudas, las familias, los futuros estudiantes en algunas carreras, por ejemplo, que son nuevas, como comentábamos hace un momento, de teatro con gran éxito. Sí, claro, estamos muy contentos como universidad, como comunidad UDEC, porque tenemos una carrera que se apertura por primera vez, la carrera de teatro. Es una carrera que efectivamente tenemos la convicción de que abre un mundo de posibilidades y también visibiliza la importancia que radica el teatro para nosotros como comunidad también y como región y por lo tanto hemos tenido una excelente recepción por parte de las postulaciones. Tenemos una lista de espera enorme, sabemos que no todos van a poder ingresar, pero evidentemente vamos a iniciar esta carrera este año con mucho éxito. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Viajemos, ¿qué les parece? La propuesta es ir a Alto Bío Bío. La semana pasada estuvimos destacando lo que se está haciendo en términos culturales, ahí estamos viendo en imágenes, pantalla de día. Un destino a visitar, vaya, Alto Bío Bío ofrece todo esto. Pero esto en particular tiene que ver con el trabajo que se está haciendo en el mundo de la agricultura. Y mire, familias pehuenches inauguran el sistema de riego para cultivos tradicionales. El ministro de Agricultura ve que ha venido para acá y precisamente, por ejemplo, a nuestro estudio, ha destacado esto, los avances que tenemos que lograr en sistemas de canalización, en sistemas de regadío. Bueno, esto en particular se trata de un grupo de 10 familias de la comunidad pehuenche de Maya Maya, en Alto Bío Bío, que aseguran el acceso al agua para continuar su trabajo agrícola y ganadero, especialmente en cultivos tradicionales que le hacen una inauguración de un sistema de captación y distribución financiado con un proyecto de riego asociado. Hay varias entidades, obviamente, en el mundo de la agricultura, en el INDAP, ahí vemos al director nacional que también ha estado acá con nosotros, las comunidades. Los saberes de las comunidades son importantes, el trabajo de las comunidades pehuenches. Que miren estos hermosos vuelos de dron, de la zona de Alto Bío Bío. Fueron aportados los dineros para la inversión, sobre 83 mil millones de pesos. Fueron aportados por la comunidad, las obras consideraron 400 metros de tubería de abducción, estanques, conducción por casi 5 kilómetros y distribución mediante 10 sistemas de riego. Otra temática en la cual seguir avanzando, que también me tomo y parafraseo algunas palabras del ministro de Agricultura, es la canalización en las zonas costeras. Pero eso en materia de otro reportaje, de otra nota que vamos a preparar. Mientras, revisemos las declaraciones que se dan en el Alto Bío Bío, acá en la región del Bío Bío. Estamos en la comunidad de Maya Maya, Alto Bío Bío, donde acabamos de inaugurar un proyecto de riego asociativo de más de 83 millones de pesos, parte del financiamiento de INDAP, parte de la comunidad, para poder contar hoy día con seguridad hídrica, que es algo que nos ha mandatado nuestro presidente Gabriel Boric. Hoy día son estas 10 familias, más de 50 personas de Maya Maya, que van a poder tener su propia seguridad y soberanía alimentaria, fortalecer la producción de forraje, fortalecer la producción de cultivos tradicionales. La agua por la gente que viven acá en Las Vegas, son varios, son como 10 cacerados que viven, madres solteras, señoras que viven solas, necesitan agua, tienen su tierra. Y ellos siempre han trabajado en la huertaliza, y los hombres trabajan en trigo, arena, pero siempre faltan en el riego. Está finalizando, ejecutándose ya el proyecto de riego, que lo esperamos para hace muchos años ya. El lonco hace un rato hacía un discurso de que el lonco anterior venía luchando hace tiempo ya. Yo sacó la cuenta más de 20 años pidiendo riego para esta zona, y hoy se hizo, hoy se logró. Un objetivo que tenemos, que ya estamos palpando porque ha mejorado mucho. Yo le contaba ahí al Alonso, que entró encargado del PDTI, primera vez que tengo una huerta productiva, entre comillas. Ahí estamos revisando, estamos en toda la región del Bío Bío, en Ñuble también, hemos llevado varias notas, también en la región de la Araucanía, hoy a presentes, entregándoles esta importante información. Estas familias pehuenches que inauguran este sistema de riego para cultivos tradicionales, conducción por casi 5 kilómetros, entre un trabajo de ahora, de hace meses. Se necesita avanzar y harto para lograr eso, y a través de eso, que las comunidades pehuenches puedan preservar sus cultivos tradicionales, y también subsistir en el día a día, en el mes a mes. Alto Bío Bío. Y de Alto Bío Bío, vamos ahora a revisar lo que fue nuestra transmisión de Atacama-Jadal. Recuerden, lo hemos revisado en prensa, en el matinal, ayer tuvimos un invitado de lujo, el doctor Rubén Escribano, quien forma parte de esta expedición que cerca de las 6 de la tarde llevamos a todo el mundo, a través de la transmisión de TVU. Ahí estamos viendo parte del trabajo del explorador norteamericano Vescovo, quien hace esta invitación, el profesor Ulloa, el profesor Escribano. Fueron 12 horas en total, entre sumergirse, explorar las profundidades y luego salir. Imagínense lo que significa eso, 12 horas. Detallamos cómo fue el trabajo en la cápsula y cómo llegar a esta fosa. Este documental que fue transmitido y antes fue estrenado en Santiago el año pasado, que también oportunamente lo llevamos a sus pantallas, se transforma en una pieza de educación, de divulgación científica, muy en el tono de lo que está pasando, lo que pasó acá con el Congreso Futuro y el Congreso Futuro que se sigue desarrollando en la región metropolitana. Pero miren, escuchemos las palabras del doctor Rubén Escribano, de Atacama Jadal, director subrogante del Instituto Milenio de Oceanografía, y también a Julián Rosenblatt, director del documental Atacama Jadal. Nosotros sabíamos que hay vida, ¿no? De alguna manera ya habíamos conseguido investigar con estos equipos autónomos, con algunas observaciones, lo que sí es impresionante es saber que es tanta vida, la cantidad de vida que hay abajo es tremenda. Y eso es así que realmente impresionante para un biólogo, digamos, impresionarse con un ambiente, más que incluso cuando uno va a un paisaje, por ejemplo, en el desierto. En el desierto hay vida también. Está muy escondida y es escasa, pero aquí esto, ¿no? Esto está lleno. Tú, donde mires, es un paisaje lleno de vida. Y considerando incluso que cuando nosotros encendemos las luces de este batiscafón, seguramente muchos animales de mayor tamaño se escapan por la luz, porque siempre es oscuro. Uno como comunicador y contador de historia, lo primero que busca son a los personajes, y tuvimos la fortuna de encontrar a Rubén y Osvaldo, que son grandes personajes que nos permiten conectarnos y emocionarnos con esas historias y con lo que viven. Tuvimos la fortuna de encontrarnos frente a una historia que iba a ser única. Bueno, pensamos que iba a ser única la primera vez, y tuvimos una segunda vez que fue más única que la primera. Venimos contando sus historias únicas hace un largo tiempo ya, y siguen siendo siempre únicas. Eso es otra de las suertes y fortunas que hemos tenido. Pero yo creo que lo que no es suerte es que nos propusimos esta búsqueda. Cuando uno quiere contar estas historias y que la ciencia salga de los laboratorios. Ahí estábamos revisando las impresiones del doctor Escribano, que estuvo ayer en el matinal. Revise nuestro canal de YouTube y también de Julián Rosenblatt. Llegamos a todas las pantallas a partir de las 6 de la tarde. Perdón, a todas las casas. Y en todas las pantallas. Esto, el documental acá, Majadal. Vaya nuestra transmisión íntegra, que está ahí, alojada en nuestro canal de YouTube. Y si no, visite www.tv.cl. Vamos a revisar lo que tiene, también lo hemos actualizado, los estatutos. Ayer una presentación importante, aquí lo estamos viendo. Desplegados en sus dispositivos móviles, en sus casas, oficinas donde nos están viendo. CREUDEC entrega oficialmente propuestas para la reforma de estatutos para ser presentada a los órganos colegiados. Saludamos a nuestros colegas de Noticias UDEC que oportunamente entregan esta información en el minuto que se produce. Luego de más de dos años de trabajo con diversos equipos y una etapa de participación abierta a la comunidad universitaria, Este martes 16 de enero, la CREUDEC entregó al rector Carlos Saavedra Rubilar, doctor Carlos Saavedra, el texto que propone cambios en los actuales estatutos de la Corporación Universidad de Concepción. El proceso busca modernizar la normativa que rige desde 1989, a fin de adaptarse a las demandas actuales y futuras. Hemos escuchado en estos 30 minutos a Milly Vanille, en realidad de Milly Vanille, la historia aquí es asombrosa. Miren, vamos a desplegar algún video que pone referencia. El grupo, el que se conoció, década de los 80 y 89 próximamente, llegaron a tal punto de insurrupción, hay como dice ahí, dúo germano francés de pop y ritmo en blues, que se descubrió que en definitiva no eran ellos los que cantaban, ya que había otro grupo que hacían, en definitiva no hacían playback. El tema, cuanto corto, es que en la historia de los Grammys, este es el primer grupo al cual se le quitan los Grammys. Claro, no eran los originales, era una falsea. Bueno, les dejó el dato. Ya viene el matinal Siempre Juntos, conducido por nuestra compañera La Extraordinaria Constanza Rivera. Chao, que estén bien, muy buenos días. Chao, que estén bien, muy buenos días. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien, muy buenos días. Chao. Chao.